Vamos a continuar con las glomerulonefritis secundarias y vamos a ver las vasculitis como causa de esta glomerulonefritis. Un recuerdo de las vasculitis. Sabemos que las vasculitis se pueden clasificar por el tipo de vaso que es el comprometido. Tenemos vasculitis de vasos grandes, las dos principales, la de la temporal y de la takayasu. Ellas no van a alterar el riñón, generalmente no. Sino estas, las de vasos medianos, la porarteritis nodosa y kawasaki, no, perdón, estas son de vasos medianos. Estas pueden o no alterar, ya tampoco es muy frecuente. Sin embargo, vasos pequeños, todas las vasculitis que alteren los vasos pequeños van a alterar el riñón con predominancia. Hay de todas maneras. Y tenemos las vasculitis asociadas a ANCA y de esas vamos a estudiar dos. Estas dos que son las que tienen más compromiso renal. La granulomatosis de Wegener y la poliangitis microscópica, que es una variante de la pararteritis nodosa. Son una variante que va a atacar vasos más pequeños. Hace tiempo era considerada dentro de una misma enfermedad, pero ya se separó la microangiitis microscópica. Chuck Strauss puede hacer daño renal, pero no es lo frecuente. Ese demás da daño pulmonar con eosinofilia y demás. Da daño renal, pero no es tan frecuente. Lo que es más frecuente son estos dos. Y también hay vasculitis asociadas, que no están asociadas a ANCA. La crioglobulinemia mixta esencial, que la vemos básicamente en hepatitis C. La anjeitis leucocitoclástica es una vasculitis inespecífica, que puede ser ocasionada por fármacos, virus, todo tipo de infecciones. Y la púlbura de adenoxiole, que tampoco suele alterar mucho el riñón. Entonces vamos a estudiar estas dos, que las hemos visto también como causantes de membrana proliferativa. También ellas dos causan una glomerfitis membrana proliferativa. Pero pueden causar otro tipo de lesiones. ¿Qué es la vasculitis? Una lesión o inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Qué va a causar esta inflamación? ¿Qué causará? Oclusión, formación de trombos, incluso ruptura del vaso. ¿Y eso qué va a ocasionar? Insuficiencia de oxígeno y otros nutrientes al tejido donde va el vaso. Básicamente es eso. Y de ahí se originan todos los síntomas. Entonces, si esto se da en el riñón, va a haber disminución de oxígeno para el riñón y de otros nutrientes. ¿El compromiso renal es más frecuente en esas dos, como les dije? PAM, poliarteritis microscópica o polengitis microscópica y la granulomatosis de Wegener. Y ambas están asociados a ANCA. La clínica de la vasculitis renal, básicamente es que tiene otros procesos, aparte de la nefropatía. O sea, tiene un periodo de prodromos largo. O sea, antes de tener nefropatía va a haber un prodromo prolongado, de varios meses. Y esos prodromos van a estar caracterizados por síntomas constitucionales. Fatiga, malestar general, mialgia, sartralgia, pérdida de peso, fiebres, sudores nocturnos. Y además de esos prodromos hay signos focales. O sea, de la vasculitis en cada órgano. Por ejemplo, si va al sistema nervioso central, cefalea, dolor ocular, sordera. Si va al pulmón, tos, puede haber hemoptisis, artritis, ras purpúrico, parestesias. Ya, entonces, aparte del riñón, tiene todo esto. Wegener tiene compromiso renal 20% al momento del diagnóstico. Y hasta 80% con la evolución. Para que vean qué importante es el compromiso renal en Wegener. La gran mayoría, el 80% tienen algún compromiso renal. ¿Y cuál es lo más importante? Hematuria. Hematuria glomerular, o sea, con cilindros y hematíes, que están deformes. Proteinuria en rango no nefrótico. Entonces, básicamente nefrítico lo que va a presentar esto. Y la parateritis microscópica, lo más característico es la glomerfitis rápidamente progresiva. Con esas semilunas. Recuerden que la rápidamente progresiva que tenía en la naturopatología, semilunas. 40% tienen proteinuria más de 3 gramos. O sea, un 40% hará nefrótico. Pero lo más frecuente en estos dos es nefrítico. ¿Qué pueden hacer nefrótico? Pueden. Pero lo más frecuente es nefrítico. Y aparte, obviamente, tienen su compromiso extrarenal. O sea, es un nefrítico, rápidamente progresiva, y tendrán, por ejemplo, compromiso pulmonar. En ambas, en las dos, que hay capilaritis pulmonar. Y eso se desarrolla o cómo se expresa, con tos, hemoptisis, disnia, infiltrados en la radiografía. Y también va a haber inflamación endobroquial y estenosis. O sea, en vías respiratorias grandes. Eso es más característico de Wegener. O sea, ambas irán a vía respiratoria pequeña. Y en la grande irá Wegener. Cavitación pulmonar, Wegener. Fibrosis pulmonar, polingitis microscópica. Compromiso a nivel nasal. Eso básicamente es de granulomatosis de Wegener. Ahí no hay la polingitis microscópica. Acá que hay obstrucción por inflamación necrótica. ¿Y eso qué hace? Moco, dolor, epistaxis. Destrucción y colapso del cartílago nasal. También puede haber. Y obliteración y engrosamiento de los senos paranasales. Que también va a hacer que haya sinusitis a repetición. Entonces, eso se da más en Wegener. Compromiso del sistema nervioso. En ambos. Habrá neuropatía periférica 20%. Isquemias, vasculitis cerebral. Compromiso meningio. Insuficiencia hipofisiaria. Puede haber en ambos. Pero no es tan frecuente. Manifestaciones gastrointestinales. También en ambos. Dolor, hemorragia, perforación. Y manifestaciones cardíacas. Endocarditis no infecciosa. Arteritis de la coronaria. Y miocarditis. Ya también en ambos. En poliagitis microscópica y Wegener. Diagnóstico. Lo que más nos sirve, ¿cuál es? Los ANCA. Y ahí tenemos que el ANCA-C es más frecuente en granulomatosis de Wegener. Ese está positivo en el 60-90% de los que tienen granulomatosis de Wegener. Y el P-ANCA es más frecuente en poliagitis microscópica. Está presente en 75% de estos pacientes. Tienen valor predictivo positivo elevado en ausencia de otro proceso inflamatorio crónico. Hay que ver que los procesos inflamatorios crónicos nos pueden falsear esto. ¿Ya? Y las positividades. Y en presencia de nefritis, ¿cuál es su especificidad de estos dos? 95%. O sea, si la glomerulomatosis de Wegener o la poliagitis microscópica tienen positividad de estos, entonces 95% se debe a ellos. Hay falsos positivos, sin embargo, de los ANCA. Todos estos ya hay que considerar. Enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad pulmonar inflamatoria crónica. FELTI. Con la angitis clorosante primaria. ¿Qué tenía? P-ANCA, básicamente. Y hepatitis autoinmune tipo 1, que también puede hacer estos ANCAS. La biopsia. Es una glomerulofitis necrotizante pausinmune. Forma semilunas. O también por eso se le dice una glomerulofitis crescéntica. Por esas semilunas que hace. Hay grado variable de infiltrado inflamatorio intersticial. Y ahí vemos la lesión. Casi la mitad del glomerulo y también partes del intersticio. Tratamiento va a depender. Por ejemplo, acá está el tratamiento de la glomerulofitis de Wegener. Si es leve o moderado a la nefritis. O sea, si hay todo esto. Flora nasal, artritis, lesiones nodulares. Compromiso cutáneo leve. Compromiso ocular leve. Y enfermedad renal leve. O sea, con leve proteinuria. Sin mayor disfunción renal. O sea, no hay mucha zoemia. La función renal está bien. Hay que usar metrotexate más presnisona. Y obviamente vamos a usar profilaxis para neumocistis y girobeschi. Y fase de mantenimiento. Metrotexate o asatriopina. Ya. Eso va a usarse. Pero, cuando tenemos glomerulofitis de Wegener moderada, severa. O cuando además tenemos poliartritis microscópica. Con todo esto, ya pues debemos usar otras cosas. Metilpresnisolona o presnisona más ciclofosfamida. Tenemos que hacer plasmaféresis. También. Y esto es la fase de inducción y la fase de mantenimiento. ¿Ya? Con asatriopina. Y otras alternativas. Metrotexate y otros. La otra enfermedad que puede dañar el riñón en forma primaria o secundaria es la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Una discracia de las células plasmáticas. O sea, al igual del mieloma múltiple, la macroglumenea de Waldenstrom. Está ahí la amiloidosis. Que también tiene compromiso multisistémico. ¿Qué hay acá? Acá también hay una paraproteína que se produce. Que se llama el factor amiloide. ¿Ya? Esa paraproteína se va a ir a acumular en diversos tejidos. Y donde esté acumulada, ahí va a causar lesión. Si va a riñón, lesión renal. Y así sucesivamente. Entonces va a depender del depósito patológico de estas paraproteínas. Entonces todos los órganos que tengan ese depósito se van a comprometer. Y esas son todas las proteínas amiloides que hay. En la amiloidosis primaria son cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Que también es similar pues al mieloma múltiple. Y ahí hay varias, ¿no? Lo que hay que ver que básicamente va a depender de qué amiloidosis tengamos. Si es una amiloidosis primaria o una amiloidosis secundaria. La primaria no sabemos su origen. Simplemente se produce esa sustancia amiloide y se va a acumular. La secundaria es, su nombre lo dice, secundaria a otra enfermedad. Generalmente procesos inflamatorios crónicos. Lo bueno de la amiloidosis que es infrecuente. Miren, su incidencia es 8 a 12 casos por millón de personas. Predominan varones y mayores de 40 años. ¿Ya? La amiloidosis primaria se caracteriza por daño renal, cardíaco y hepático. Esa es la primaria. No hay causa que haya desencadenado. Y la secundaria es complicación, como les dije, de enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Y cuáles están ahí? Artritis reumatoidea, espondilitis alquilosante, la fiebre mediterránea familiar. Infecciones crónicas también. Y de ahí, la más importante, tuberculosis. Las infecciones también de las bronquiestasias. Y algunas neoplasias. Esas serían secundarias. Esta es la amiloidosis primaria. ¿Qué cuadro tiene? Al inicio siempre hay un prodromo, al igual que las vasculitis. Fatiga y disminución de peso. Eso es lo primero que caracteriza el cuadro de la amiloidosis primaria. El compromiso renal, 30-35%. O sea, un tercio de los pacientes de la amiloidosis primaria tienen compromiso renal. ¿Y cuál es lo más frecuente? El nefrótico. El nefrótico, sinónimo nefrótico, es lo más frecuente en compromiso renal de estos pacientes. Algo más frecuente son las alteraciones cardíacas. O sea, el producto amiloide, sustancia amiloide, también se va al corazón. ¿Y qué va a ser? Insuficiencia cardíaca, síndromes isquémicos, disturbios de ritmo. También hay neuropatía en el 20% de los casos. Neuropatía periférica, autonómica, básicamente, y motora, que es lo más raro. Y otras manifestaciones, más o menos características. No tan frecuentes, pero más características. Macroglosia, tiene la amiloidosis primaria. Hepatomegalia. Artropatía de Charcot, como la que tiene el diabético o el paciente con sífilis terciaria. Patología dérmica, cualquier tipo de lesiones. Problemas de la coagulación, porque hay déficit de esos factores. Miositis. Entonces, esa es la amiloidosis primaria. Y el compromiso renal más frecuente de la amiloidosis primaria, ¿cuál es? Síndrome nefrótico. Y esa es la secundaria. La secundaria va más con compromiso renal, de todas maneras. O sea, 90% de estos pacientes tienen compromiso renal. Y muchos van con insuficiencia renal y proteinuria, o ambas, ¿no? A diferencia de la otra, ¿no? La primaria solo es 35% compromiso renal. En pacientes con artritis, la amiloidosis secundaria es la primera causa de síndrome nefrótico. Eso es importante. Si nos preguntan, ¿cuál es? O sea, ¿la artritis puede causar vasculitis? Sí. ¿Y esa vasculitis puede causar daño renal? También, ¿no es cierto? ¿Esa es causa de insuficiencia renal o de fracaso renal? Sí. ¿Pero cuál es la causa más frecuente de nefrótico de la R? El que tenga amiloidosis. Y esa amiloidosis es mucho más frecuente que la vasculitis reumática. ¿Ya? Eso lo digo y lo aclaro porque hay alguna pregunta que nos dice eso. Entonces, en artritis reumatoidea se puede dañar el riñón de diversas formas. Pero la primera causa de daño renal en la artritis es por amiloidosis secundaria. Entonces, la primera causa de síndrome nefrótico, amiloidosis, en los AR. También hay un compromiso cardíaco y de nervios periféricos, pero es raro. O sea, en la amiloidosis secundaria, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Básicamente por compromiso renal. La primaria es más florida, ¿no? Tiene otros síntomas, aparte del renal. Diagnóstico. Inmunoelectrofloresis de la orina o suero. ¿Qué encuentro? Cadenas ligeras de inmunoglobulinas. 90%. O sea, hay un pico monoclonal. Tanto en la electrofloresis de sangre y orina. Ecografía renal, riñón aumentado de tamaño. ¿Por qué? Ese amiloide, pues, se está infiltrando. Hago un paréntesis. Y esto no lo he dicho a la anterior clase y es necesario. En enfermedad renal crónica, ¿cuál es la característica de riñón morfológica? Normalmente que es un riñón pequeño. Pero hay sus excepciones. Hay enfermedades renal crónicas con riñón grande. ¿Cuáles son esas excepciones? Ahí está uno, la amiloidosis. Entonces, la amiloidosis tiene riñón grande. Otra, el mieloma múltiple. También hay sustancias que se acumulan ahí, riñón grande. Otra, muchos diabéticos. Hay diabéticos que tienen riñón grande y enfermedad renal crónica. Y otra sería el riñón poliquístico. Entonces, el riñón poliquístico también tiene riñón grande y tiene enfermedad renal crónica. Y es riñón grande. Entonces, no toda enfermedad renal crónica tiene riñón chiquito. Hay esas excepciones. Entonces, acá en ecografía renal, riñón aumenta el tamaño. También hay, lo más importante, ¿cuál es? El rojo de Congo, ¿no? A la biopsia. La sustancia amiloide, ¿con qué se tiñe? Con el rojo de Congo. Y tomen en cuenta, pregunta de examen. Esa sustancia amiloide se toma con el rojo de Congo. ¿Cómo hacemos la biopsia? ¿De qué lugares? ¿Qué lugares nos resultan más rentables? Para la biopsia y diagnóstico de amiloidosis. Grasa periumbilical, o sea, la heredad del ombligo. Otro es mucosa de la boca y mucosa anal. ¿Ya? Ahí va a ser bastante, hay mayor probabilidad de que salga positivo. Y con rojo de Congo vamos a ver la sustancia amiloide. ¿Ya? Y obviamente, si tengo compromiso renal, hago la biopsia del riñón, ahí también puede haber. Pero la posibilidad de que salga positivo es más frecuente acá. Boca, ano y alrededor del ombligo. Grasa periumbilical. Y otros lugares, ¿no? En general, la amiloidosis es de mal pronóstico. O sea, si yo tengo amiloidosis, la probabilidad de que el riñón decaiga en función va a ser bastante alta. Y no hay tratamiento satisfactorio. No hay cómo tratar esto. Se puede usar melfalán oral en asociación a Prenisona y repetir cada seis semanas según la cuenta leucocitaria. El melfalán puede hacer neutropenia. Esto es lo mejor que podemos usar. Pero en sí, el pronóstico es malo. La alteración más frecuente en amiloidosis renal es, ¿cuál era lo más frecuente? Síndrome nefrótico. ¿No? Era lo más frecuente. Entonces, ¿cuál de estos da el síndrome nefrótico? Proteinuria. Eso es lo más frecuente al final de la amiloidosis renal. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple puede dar varios tipos de lesiones a nivel renal. Y ahí están todas. Recuerden que el amiloidosis, perdón, el mieloma múltiple también da enfermedad renal crónica con riñón grande. ¿Qué puede hacer? Precipitación de las proteínas de Benson Jones. Ahí a nivel del túbulo hay obstrucción, obstrucción tubular y eso que desencadena enfermedad renal crónica. Puede haber amiloidosis secundaria mieloma múltiple también y va a ocasionar todo lo que da la amiloidosis. Puede haber invasión directa de células plasmáticas como una metástasis y dañar el intersticio básicamente y también llevar a enfermedad renal crónica. Puede haber síndrome de Fanconi. Después vamos a ver el síndrome de Fanconi. ¿Qué es ese síndrome de Fanconi? Una disfunción del endotelio. Disfunción compleja del endotelio. Perdón, del túbulo. ¿El túbulo qué hace? Diversas funciones. Y ahí vamos a ver qué hay después. Entonces, el mieloma múltiple puede hacer varias alteraciones. Y otra también es calcio. No lo he puesto ahí. ¿Qué da el mieloma múltiple? Hipercalcemia. Si ese calcio aumenta en sangre puede acumularse en el intersticio y eso ocasionar insuficiencia renal aguda también. VIH. Más o menos 2 a 10% de los pacientes con VIH van a tener compromiso renal. Más se da el compromiso renal en pacientes de raza negra. Por alguna razón. Y la afectación glomerular más frecuente es esta. La glomeroesclerosis focal y segmentaria. Esa es la más frecuente. Aparte está la nefropatía propiamente asociada al VIH. Clínica. Proteinura en rango nefrótico. Como es focal y segmentaria, tiene un síndrome nefrótico. Puede llegar a insuficiencia renal irreversible si progresa rápidamente. Este puede ser así. La hipertensión es infrecuente. Aunque hemos dicho que las focales y segmentarias cursan con hipertensión. Pero por alguna razón los VIH no suelen producir mucha hipertensión arterial. Tratamiento. Acá es disminuir al virus en sangre. Entonces el tratamiento antirretroviral es lo ideal. Obviamente también tratar la glomerulonefritis con corticordia y el síndrome nefrótico. Con todo lo que hay que tratar. Especialmente con un IECA. Para disminuir la proteinuria. No tanto para controlar la presión porque acá no hay hipertensión. Sino es para controlar la proteinuria. Esas son las alteraciones. Entonces colapso en ovillo. Miren, los glomérulos se han colapsado. No hay muchas células. Hay afectación tubulo-intersticial también. Con formación de dilataciones microquísticas. Y estos depósitos por inmunofluorescencia. De inmunoglobulina E, complemento 3 y C1. Otras lesiones. Puede haber una glomerulonefritis proliferativa mesangial con depósitos de inmunoglobulina A. También puede haber una nefropatía por cambios mínimos. Una membrana proliferativa o también membranosa. Pero recuerden, lo más frecuente es focal y segmentaria. Una glomerulonefritis focal y segmentaria. Hepatitis B. Varias lesiones a nivel renal. Esto es lo más frecuente. Glomerulonefritis membranosa. Glomerulonefritis membrano proliferativa. Glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A también puede dar. ¿Ya? Y recuerden, ¿a qué vasculitis asocia la hepatitis B? A poliarteritis nodosa. Clínica, básicamente con síndrome nefrótico y microhematuria. Hay hipertensión, puede haber insuficiencia renal, que es poco frecuente. Tratamiento, tratar el virus. Hepatitis C. Lo más frecuente que dé la hepatitis C es esto. Glomerulonefritis membrano proliferativa. ¿Ya? Membrano proliferativa. Tipo 1. Y recuerden que había tres tipos en la membrana proliferativa, ¿no? Este sería el tipo 1. Y con crioglobulinimas. Crioglobulinas. Recuerden que la hepatitis C se asocia a la crioglobulinemia mixta esencial, que es una vasculitis. Y esa vasculitis obviamente tiene este tipo de lesión. También puede hacer membrano proliferativa sin crioglobulinas. Y membranos. También puede hacer ese tipo de lesión. Clínica, síndrome nefrótico básicamente. Tratamiento para el virus. ¿Ya? Tratando el virus mejora la nefropatía. Glomerulitis asociada a endocarditis bacteriana también es una nefropatía secundaria. Hay dos formas de daño glomerular en este caso. Una aguda similar a la posa estretocósica. ¿Qué pasaba en la posa estretocósica? Activación del complemento a nivel de ahí del glomérulo, ¿no? Con proliferación y todo eso. Y también puede haber una subaguda. Con una glomerulitis similar a la focalis segmentaria. ¿Ya? Entonces puede haber esos dos tipos en la endocarditis. En este caso consume complemento. En este caso no. ¿Ya? Clínica básicamente es hematuria, micromacroscópica y proteinuria. Hipertensión es infrecuente. También es infrecuente la injuria renal aguda. Nefrótico un tercio. Los niveles de complemento serán reducidos. Y básicamente esto resuelve cuando estamos erradicando el germen que ha causado la endocarditis. Si erradicamos el germen, mejora. Aunque puede persistir un poco la hematuria y la proteinuria algunos años. Pero la función en sí, la función renal, se restituye. La AR también puede causar compromiso renal. ¿El más frecuente cuál era? El compromiso renal. Que al causa de compromiso renal, la amiloidosis secundaria. Ya eso es lo más frecuente. De ahí le sigue complicación de tratamiento farmacológico. También puede dar eso. Y más raro, enfermedad renal primaria relacionada a la AR. En ese caso sería por vasculitis reumatoidea. Que es bien raro. Pero es una vasculitis por esta enfermedad. La clínica, bueno, básicamente se presenta una glomenefitis proliferativa mensajial focal. Hay microhematuria, insuficiencia renal moderada, proteinuria y síndrome nefrótico. Muy bien, ahora vamos a estudiar el intersticio y los túbulos. Patologías que van a dañar a esos lugares. Ya hemos visto el glomérulo. Todo lo que puede pasar ahí. Si dañamos el glomérulo, básicamente es el filtrado glomerular. Ahí se altera. Entonces hay proteinuria, hematuria. Eso es lo que hay ahí. Pero acá ya tenemos otra patología. Túbulo intersticio. Miren el intersticio. Ese es el volumen de todo el intersticio en relación a todo el riñón. El intersticio cortical, 11 a 7% de todo el riñón. La médula externa 10 a 20 y la médula interna 30 a 40. O sea, la mayoría es intersticio en el riñón. ¿De qué está compuesto el riñón? De células intersticiales, túbulos, vasos sanguíneos, matriz extracelular, qué colágeno hay ahí, el 1 y el 3, fibronectina y otros. Eso está compuesto el intersticio. Y estas son células intersticiales que pueden estar en la corteza o en la médula. Y son importantes porque ahí va a estar la función de este intersticio. Células intersticiales corticales tipo 1. ¿Qué tienen ahí? Fibroblastos. ¿Y esos qué producen? Eritropoyetina. Ahí se va a producir eritropoyetina. Células intersticiales corticales tipo 2. ¿Qué son? Básicamente linfocitos. Tienen función inmune. Si se activan esos linfocitos van a inflamar el intersticio. Y células medulares. Tenemos células medulares tipo 1. ¿Qué producen? Prostaglandina 2. Y la prostaglandina 2 era importantísima en la circulación renal. Vasodilatación de la arteriola fariente produce. La tipo 2. Células inmunes que tienen función fagocítica. Y la tipo 3. Sabemos que existe. Su función todavía está por establecer. Entonces ahí están las células y las funciones de ese intersticio. La primera enfermedad que vamos a ver en el intersticio. Es la nefropatía tubulo intersticial aguda. También conocida como nefritis intersticial. Cuando vimos causas de injuria renal aguda. Vimos las causas de insuficiencia renal o injuria renal aguda intrínseca. ¿No es cierto? ¿Cuál era la principal causa de la falla renal aguda intrínseca? La necrosis tubular aguda. ¿No es cierto? Esa es la principal causa. Y ahí vimos otras causas. El glomérulo. Los vasos. Y la otra que vimos era la nefritis intersticial. O sea, esta es causa de falla renal aguda. Pero esta es una nefropatía tubulo intersticial aguda. Su nombre lo dice. Rápidamente evoluciona a falla renal. Pero mejora. Tiene buen pronóstico en cierto sentido. No va a ir a la cronicidad en la mayoría de casos. Entonces es una enfermedad aguda reversible. Y se caracteriza básicamente por infiltrado inflamatorio en el intersticio. Ahí. En el intersticio renal aumenta el infiltrado inflamatorio. ¿Por qué? Polimorfos nucleares básicamente. Si es agudo, serán polimorfos nucleares. ¿Y por qué se da esto? Porque hay unos antígenos en ese lugar. En el intersticio hay varios antígenos. Todos esos. Incluidos las proteínas de Tann-Horzal. Esos funcionan como antígenos. Que se parecen a otras sustancias exógenas. Entonces si yo consumo esa sustancia exógena. O tengo una infección que tiene parecido a esos antígenos. Los anticuerpos se van a ir contra esos antígenos. Y van a causar inflamación de ese intersticio. Entonces ahí está la fisiopatología de estas enfermedades. Como les dije, la mayoría es reversible. Pero en algunos casos hay proliferación de fibroblastos. Y eso ya que indica síntesis de matriz extracelular y fibrosis. O sea, alguno de los casos se irá a enfermedad renal crónica. La mayoría se revierte. Y de todos los casos de injuria renal aguda. 2 a 3% es la nefritis intersticial. Recuerden cuál era la causa más frecuente de injuria renal aguda. Necrosis tubular aguda. De ahí hay otras causas. Y una de ellas es la nefritis intersticial o nefropatía tubulo-intersticial aguda. La fisiopatología de esto. Básicamente por esas cuatro cosas. ¿Qué hay en la nefritis intersticial? Inflamación intersticial, lo habíamos dicho. Aumento de la resistencia vascular en los capilares peritubulares. Esos capilares aumentan de resistencia. Como está alterado el intersticio, hay una pérdida de retroalimentación tubulo-glomerular. ¿Qué pasaba cuando bajaban las concentraciones en el tubulo? Inmediatamente se vasodilataba la aferente. Lo cual no pasa acá. Y lesión del epitelio del tubulo proximal y porción gruesa del asa de Hengle. Básicamente ahí se lesiona. O sea, más hacia el proximal y el asa de Hengle. Eso hay en la nefritis intersticial. La inflamación intersticial, ¿qué hace? Obstrucción tubular del flujo urinario. Como el intersticio está inflamado, eso achica el túbulo y lo obstruye. ¿Y eso qué hace? Aumento de la presión. ¿Y qué aumenta? La presión de la cápsula de Bowman. Si aumenta la presión de la cápsula de Bowman, impide el filtrado. La presión hidrostática del otro lado va a estar disminuida en relación a eso. Entonces, el filtrado glomerular disminuye. El aumento de la resistencia vascular, al final, ¿qué hace? Como ha aumentado tanto, es como si hubiera avascularidad del intersticio. O sea, ya no se perfunde el intersticio. Porque se ha contraído tanto y la sangre no fluye. Entonces, isquemia intratubular. Y eso, al final, causa esclerosis glomerular también. Cuando hay pérdida de la retroalimentación, hay escasa respuesta de la arteriola aferente, simplemente. ¿Y la lesión del epitelio, qué hace? Disminución en la extracción de agua del filtrado y reducción del transporte de sodio. Recuerden, en el túbulo proximal que se daba absorción de casi todo. Y en el as ascendente Henle, se absorbía sodio y otras cosas. Pero ahí, ¿qué se hacía? El mecanismo de contracorriente. Entonces, si hay disfunción ahí, ya no hay mecanismo de contracorriente. Y si no hay mecanismo de contracorriente, no absorbo agua. Al final, pierdo agua. Entonces, estos pacientes se caracterizan por tener poliuria. Vimos que la zoemia, la falla renal aguda, ¿qué tiene? Básicamente tiene oliguria. Pero en este caso, ¿qué tendrá? Poliuria. Porque hay falla en la reabsorción de agua, por el daño ahí. Al final, todo me ocasiona disminución de la tasa de filtración glomerular secundaria. Y eso nos lleva a zoemia. Un montón de causas de la nefritis intersticial. ¿Cuál debemos recordar? Fármacos y bacterias. O microbios. ¿Qué fármacos están? Los aines, por ejemplo. Recuerden, aines. Y estos, captopril, uñeca. Uñeca también. Esos recordemos bien. Y cualquiera de los otros. Entonces, yo puedo tomar un aine y causo inflamación de mi intersticio. Otros son infecciones. Pero recordemos básicamente la de un virus. Citomegalovirus. Citomegalovirus también causa frecuentemente. Y al final, cualquier pironefritis aguda. Miren, pironefritis por E. coli, por ejemplo, que es la más frecuente, también puede causar nefritis intersticial. Y falla renal aguda. Y algunas otras. Enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, sogren, lupus. Lupus también, ¿ves? También puede ir al intersticio, aparte del glomérulo. Frioglobulinemia, vasculitis. En el rechazo agudo del trasplante, ¿qué hay? Básicamente lesión intersticial. Y algunas idiopáticas. Clínica. Se da días o incluso semanas después de haber ingerido el fármaco o haber tenido la infección. ¿Ya? O sea, yo consumo mi captopril, días después, semanas después, tengo mi cuadro de insuficiencia renal aguda. Algunos describen hasta meses. Hay algunos casos de rifampicina, por ejemplo, que se ha visto, se ha descrito después de seis meses. O sea, puede darse. Pero lo más frecuente es días o semanas después. Consumo el captopril, en una semana tengo mi pérdida aguda de función renal. ¿Ya? Injuria renal aguda. Esa sería la clínica. Pero aparte, aparte de falla renal aguda, dolor en flanco. ¿Qué pasa? Como hay inflamación, mi riñón intenta de aumentar de tamaño y eso comprime mi cápsula. La cápsula renal. Y eso me ocasiona dolor. La presión arterial normal, generalmente, no hay edemas. Y un tercio de estos pacientes requerirá diálisis. Pero, felizmente, resuelve también. Va a estar con diálisis, pero de ahí resuelve. Aparte, va a haber lesiones extrarrenales. Como es un proceso inmune, ¿qué va a pasar en el 10%? Fiebre, rash, artralgias y eosinofilia. ¿Ya? También puede haber eosinofilia. Los eosinofilos aumentan. Más raro, hemólisis y hepatitis. También puede darse. En el laboratorio. Puede haber proteinuria, pero es leve. Cilindros leucocitarios. Eso es importante. Hematuria, piuria en el 50%. En la ultrasonografía, ¿el riñón está normal o aumentado de tamaño? Con un aumento de la ecogenicidad de la corteza. Eso es importante. La corteza está aumentada en ecogenicidad. Es el intersticio que está inflamado y eso se ve en la ecografía. Y algo importante. Inmunoglobulina E aumentada. Entonces, básicamente, mi diagnóstico, así clínico, ¿cómo puede ser? Una falla renal aguda, no tengo causa. O sea, no hay necrosis tubular, no ha habido deshidratación, nada. Ha habido un agente al que ha sido expuesto mi paciente. Le tomo algunos exámenes, tiene osinofilia, inmunoglobulina E y puede haber fiebre, otras cosas. Entonces, así va a ser mi diagnóstico. Debo tener un alto índice de sospecha. Entonces, si no encuentro mi causa de la falla renal, debo buscar por estos lugares. La biopsia, pues, nos va a servir de todas maneras para el diagnóstico. Claro que no vamos a hacer biopsia a todos. ¿Qué va a haber? Infiltrados inflamatorios intersticiales en parches en la corteza y médula externa. Más está ahí, hacia afuera. Y en casos severos, el infiltrado es difuso. Pero básicamente es en corteza. Linfocitos T, monocitos, macrófagos, células plasmáticas, osinófilos, algunos neutrófilos también. Edemas. Encontramos edema ahí. Los túbulos están separados. Y en la inmunofluorescencia no hay inmunocomplejos. No hay nada. Puede servirnos la gamografía con galio. Que también puede ser positivo en pielonefritis, en cáncer. Y algo importante que puede ayudarnos es la eosinofiluria. O sea, que estemos perdiendo eosinófilos en orina. ¿Cuándo hay eosinofiluria positiva? Cuando más del 1% de los leucocitos que salen en la orina son eosinófilos. Más del 1%. Y eso, pues, hay que hacer un examen especial. Hay que teñir a los linfocitos. Perdón, a la orina. Con tensión Bright o Hansel. Ahí vamos a diferenciar bien eosinófilos. Si más del 1% de los leucocitos son eosinófilos, eosinofiluria. Pero, lastimosamente, no tiene mucha sensibilidad. 67% nada más. Y especificidad, 87. Regular. Pero si hay, nos ayuda. Si yo ya tengo eosinofiluria, me voy para el diagnóstico. También hay en todo esto, pues, el problema que una necrosis tubular aguda, una glomerfitis postinfecciosa, una infección urinaria, puede también aumentar eosinófilos en orina. Mi manejo, para el diagnóstico. Todo está dentro de mi falla renal aguda. O injuria renal aguda. Paciente con injuria renal aguda. Ahora, si tiene fracaso renal agudo, leve, o sea, ha aumentado la creatinina y no hay mayor otro síntoma, ¿qué hago? Suspendo el fármaco. ¿Ya? Hago, suspendo el fármaco. Si mejora, este es el diagnóstico hecho. ¿No? Nefritis intersticial probable. Si no mejora, ya, pues, si no mejora, tendré que hacer biopsia. Ahora, en los pacientes que tienen fracaso renal agudo, sin diagnóstico, o el fármaco no se puede retirar, o hay fracaso renal agudo intenso, en todos estos pacientes hago biopsia. Y acá voy a hacer el diagnóstico, pues. Si hago biopsia y encuentro el infiltrado, necrosis, perdón, nefritis intersticial. Si no puedo hacer biopsia, ¿qué hago? Pruebo tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la nefritis intersticial? Corticoide. Doy corticoide siete días. Si mejora, diagnóstico hecho. Si no mejora, suspendo corticoides y a buscar otras causas. ¿Ya? Ese es nuestro tratamiento. Prenisona a un miligrama por kilo día, uno a dos semanas. Después ir disminuyendo poco a poco. Total, completo, cuatro a seis semanas. En casos secundarios a AINE, no suelen responder a corticoides. Ya eso hay que tener en cuenta. Y un tratamiento específico. Si hemos hallado al citomegalovirus como causa de la nefritis intersticial, debo tratar al citomegalovirus. Si puedo tratarlo vía oral, ¿de elección qué es? Valganciclovir. 900 miligramos cada doce horas. Si no puedo tratarlo vía oral, porque es una enfermedad muy severa y demás, ¿qué uso? Ganciclovir. A esas dosis, endovenoso, dos semanas. Y después tengo que hacer una profilaxis secundaria. Valganciclovir en dosis 900 miligramos día durante uno a tres meses, después de haber terminado cualquiera de estos dos ciclos. Eso fue el agudo, la nefritis intersticial, que era una enfermedad reversible, que se puede autolimitar incluso. De buen pronóstico. El problema es que también hay una inflamación del intersticio que es crónica. Y es la nefropatía tubulo-intersticial crónica. Acá el diagnóstico básicamente va a ser biopsia. ¿Ya? Y como su nombre lo dice, va a ir hacia enfermedad renal crónica. En esta entidad, ¿qué hay? Básicamente cicatrización progresiva del intersticio. ¿Ya? Y los túbulos. Y esa cicatrización va a llevar a la enfermedad renal crónica. Lo característico en la biopsia, ¿qué es? Atrofia tubular. Los túbulos están atrofiados, por lo tanto, pierden su función. Infiltrado de macrófagos y linfocitos. Y fibrosis intersticial. Eso es lo característico. Y esto ya es crónico. En algunas biopsias se puede haber granulomas no casenificantes. ¿Ya? Y esto se da en estas enfermedades. Tuberculosis, infecciones por hongos, bacterias, fármacos, rifampicinas, sulfonamidas, narcóticos. Y también se puede haber granulomas en depósitos por cristales. Sobre todo por cristales de ácido húlico. Pero lo característico es estos tres. Ahí están todas las enfermedades que también pueden causar una nefropatía tubular intersticial crónica. Fármacos, enfermedades metabólicas, la hiperuricemia, por ejemplo. Metales pesados, radiación y otras. Lupus también está ahí. Enfermedades autoinmunes. Las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se comporta esta enfermedad que ya es crónica? Básicamente con hipertensión y tasa de filtración glomerular que va disminuyendo paulatinamente. ¿Ya? Eso es. No es como el otro cuadro que es más agudo y florido. Proteinuria hay, pero es menos de un gramo por día. En el examen de orina, leucocitos, hematuria. Que no es común. Anemia temprana. ¿No ven que acá el intersticio está alterado antes que todo? Entonces el intersticio que producía es eritropoyetina. Entonces es una enfermedad renal crónica que tiene anemia precozmente. ¿Y la disfunción tubular generalizada? Pues todo el túbulo se lesiona. ¿Y eso qué ocasiona? Aminoasuria. Recuerden, los aminoácidos donde se absorben en el túbulo, túbulo proximal. Si no funciona eso, los aminoácidos se pierden. Fosfaturia. El fósforo se reabsorbe básicamente también en el túbulo con torneo proximal. Si no hay esa función, pierdo fósforo. Acidosis tubular proximal. Básicamente proximal. ¿Qué hace ahí el túbulo? Reabsorbe bicarbonato. Entonces, si hay acidosis tubulares es porque no reabsorbe ese bicarbonato. Perdemos bicarbonato. Y síndrome Fanconi que era la disfunción tubular compleja múltiple. O sea, va a ser la conjunción de todas esas cosas. Tratamiento en lo posible para evitar la progresión. Evitar los agentes exógenos. Sobre todo los fármacos son los que causan esto y los metales pesados. Y evitar las causas metabólicas. Por ejemplo, la hiperuricemia que teníamos como causa. Entonces, hay que evitar eso. En una de las causas podemos usar corticoide. Y ahí sí se ha demostrado que mejora o evita la progresión. Y eso es en sarcoidosis. Ahí debemos usar corticoide. En el resto, para evitar la progresión, evitar el aumento de la presión arterial, básicamente con IECA o con ARA2. Y eso va a disminuir la proteinuria. Pero a la larga siempre vamos a tener enfermedad renal crónica. Otra enfermedad intersticial es la enfermedad quística renal. Y hay varias enfermedades quísticas renales. Al final tengo un cuadro de resumen de todas estas enfermedades. Pero la más importante es la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Ahí vemos un riñón poliquístico. Es un riñón aumentado de tamaño. ¿Va a ir a enfermedad renal crónica terminal? Sí, va a ir. Y tiene riñón grande. Prevalencia, miren, es relativamente frecuente. Uno en 300, uno en 100, según las series. Es 4% de todas las causas de enfermedad renal crónica terminal. O sea, la gran mayoría era diabéticos, ¿no? Pero ahí está la poliquistosis renal. Y la otra cosa es que el 90% tiene una herencia autosómica dominante. Y hay que tener cuidado. Si un paciente en la familia tiene esto, sus hermanos también tienen alta probabilidad. Y hay que hacerles el screening lo más antes posible. Bueno, genéticamente hay tres tipos. Con tres tipos de esta poliquistosis, con mutación de tres genes distintos. El tipo 1, por ejemplo, tiene la mutación en un gen que está en el cromosoma 16. El tipo 2 tiene una mutación que está en el cromosoma 4. El tipo 3 todavía no se encuentra el gen. Pero ahí están. La cosa que todos esos genes, ¿qué hacen? Regulan la interacción de célula y célula. O sea, la unión de las células o la unión de la célula con la matriz. Y entonces, si hay alteración de esos, hay alteración de la unión de las células. Y lo que va a haber al final es esto. Esas células son las que están dentro del complejo de polisistina. Así se llaman. Entonces, si hay alteración de esas células, tenemos esto. O de esas proteínas. Los quistes, básicamente, ¿dónde se originan? Son corticales y medulares. Tenemos en todo el riñón esos quistes. Otra cosa. Estos quistes, normalmente, sí producen eritropoyetina. Por lo tanto, esta enfermedad renal crónica no tiene anemia. Incluso algunos tienen poliglobulia. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que todas las enfermedades renales crónicas tienen anemia. ¿No? Hay una excepción. Esta. La enfermedad poliquística. Que no va a tener anemia. La clínica, ¿cuándo debutan? 20 años. Alrededor de los 20 años. 20 a 40 años, ahí están debutando. Básicamente, lo que encontramos es crecimiento renal. Los quistes se apoderan del riñón y van a representar el 95% de todo el volumen renal. Todo es quiste. El riñón funcionante va achicándose cada vez más. Como el riñón va aumentando de tamaño, eso compromete la cápsula. Y un signo importante es el dolor lumbar o en flancos. Por distensión de la cápsula. 60% los tiene. Algunos tendrán hematuria microscópica o macroscópica. Si hay una hemorragia quística, puede sangrar uno de estos quistes. Va a haber hematuria franca, con fiebre. Puede también favorecer la nefrolitiasis en un 20%. Básicamente, los cálculos son de urato y oxalato de calcio. Y hay hipertensión hasta el 60% de los pacientes con función renal conservada. O sea, puede estar todavía la función renal bien, pero ya tienen hipertensión. Eso es importante. La tasa de filtración glomerular baja 4 a 5 miligramos hora, minuto cada año. Cada año baja en eso. ¿Cuál es el factor pronóstico? O sea, ¿qué factores hacen que vaya más rápido a enfermedad renal crónica terminal? El que sea hombre, que tenga niveles altos de presión arterial. El tamaño renal, obviamente a tamaño más grande, peor pronóstico. Y que haya proteinuria. A más proteinuria, peor pronóstico. Aparte, pues hay manifestaciones extrarrenales. Ya hemos visto las renales. Pero como es una enfermedad que altera ese gen de la unión de las células, eso no solamente está en el riñón. Va a estar en otros sistemas. Por lo tanto, hay otros problemas. Y el 80% tiene quistes hepáticos. El 80%. El 26% que tiene insuficiencia y o prolapso mitral. También hay eso. Aneurismas intracraniales. Que si sangran, tienen una mortalidad bastante elevada. 4 a 8%. Hay diverticulosis colónica también. Diagnóstico. Bueno, la primera prueba a hacerse, ¿cuál es la ecografía? Y ahí vemos los quistes. Es bastante sensible y específica. Es una prueba bastante fácil de hacer. ¿Ya? Y la tomografía también está que nos ayuda en sensibilidad y especificidad. Sobre todo si el quiste es más pequeño. Hay algunos quistes pequeños que no se van a ver al inicio en la ecografía. Entonces ahí entra la tomografía. Ahí vemos los quistes tremendos. Entonces el diagnóstico nos sirve ultrasonografía y tomografía. Siendo la tomografía más sensible en casos de quistes pequeños. De pequeño tamaño. Tratamiento. Tratamiento está básicamente en el hecho que debemos controlar la presión arterial. Y debemos mejorar esa proteinuria. Controlando eso, la probabilidad de que vaya a enfermedad renal crónica es menor. Y entonces debemos controlar. Y otra cosa en el tratamiento es prevenir o diagnosticar precozmente a los familiares de ese paciente. Aunque hay muchos pacientes, y nos ha pasado, que ya vienen con enfermedad renal crónica establecida. Nunca han tenido ningún síntoma y vienen a la emergencia con asoemia. Ya puede ser también el caso.